Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor ¿Por qué no se pueda hacer mejor amor? Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor